El ex diplomático Bosco Matamoros afirma que la carta enviada por la coalición nacional a la ONU dramatiza la gravedad de la crisis política y sobre todo la sanitaria y es un reto sobre qué respuesta le va a dar a Nicaragua la ONU. ¿Va a quedar en silencio o va a nombrar un delegado especial que venga al país después de que el gobierno de Daniel Ortega le ha negado el ingreso a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud? Si en esta ocasión el secretario general de la ONU hace este nombramiento y el gobierno de Daniel Ortega rechaza el ingreso de ese país, de este enviado especial, sería una prueba más de que el gobierno del presidente Ortega está rechazando el sistema internacional. Sería una evidencia más de que se está ocultando hechos, una realidad que hasta ahora no se ha podido verificar in situ. Matamoros afirma que urge que la ONU nombre al enviado especial que llegue a Nicaragua. No habría ninguna razón para que este gobierno, el de Daniel Ortega, solicite que suspendan las sanciones. No son contra Nicaragua, son contra individuos responsables de actos de corrupción y violaciones de derechos humanos en su gobierno. Nicaragua está esperando, la opinión pública nicaragüense e internacional está esperando una respuesta del secretario Guterres, igualmente una respuesta del gobierno de Daniel Ortega, que finalmente termine esta tragedia que está viviendo el país por la negligencia de este gobierno. Recientemente la coalición solicitó a la ONU designar un enviado especial del secretario general para que evalúe la respuesta del gobierno de Nicaragua ante la crisis. Noticias 12, Darlen Tellez.